Muchas gracias, compañera. Seguimos adelante, en este caso, con una movilización de vecinos, por más seguridad. Va a ser la segunda marcha de este estilo que se va a estar realizando desde aquí, desde la Plaza Cagancha y hasta la Plaza Independencia. Estamos con dos voceras, con Elba y con Janet, para que nos cuenten detalles acerca de lo que va a estar pasando a las 18 horas. Gracias por estos minutos. Bueno, buenos días y gracias por venir. Buenos días a toda la teleaudiencia. En realidad estamos invitando para las 18 horas esta marcha netamente pacífica. Somos vecinas y vecinos de la Mesa Interbarrial por la Vida y la Convivencia. Y bueno, lo que vamos a hacer a un año de haberle entregado al señor Presidente de la República una carta solicitando políticas públicas en nuestro territorio para colaborarnos en la construcción de un tejido social, no hemos tenido respuesta en este año. Lo único que aparece después de cuatro años de gobierno es los interruptores de violencia, que es solamente para parar los homicidios. Nosotros lo que queremos es trabajar de forma interinstitucional el Estado y los vecinos y las vecinas organizadas con las instituciones barriales para construir tejido social y políticas públicas de largo alcance, políticas de Estado. O sea que no le estamos hablando solamente a este gobierno, les estamos hablando a los partidos políticos. La convocatoria es aquí a las 18 horas, luego se va a marchar. Ahí va a haber alguna lectura de proclama, se espera entregar otra carta. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, vamos a entregar una carta con todas las necesidades que tienen los barrios, los vecinos. Y vamos a decir que pongan lo que tienen que poner. ¿Tuvieron algún contacto con algún ministerio del interior, Mides, justamente por esta situación que plantean? Bueno, eso tendría que contestar los goyos. No, en realidad la única respuesta que hemos tenido es del Ministerio del Interior, porque en realidad en los barrios ahora tenemos mayor cantidad de patrullaje y está bien, pero nosotros necesitamos algo mucho más profundo. Y eso solo se logra con interinstitucionalidad, donde todos los ministerios estén presentes para cambiar, digamos que de raíz, las cuestiones que suceden en el barrio. Esto de que las niñas y los niños y los adolescentes de nuestro barrio no tengan oportunidades, que son el futuro del país, es algo muy grave para nosotros. Uruguay, donde la tasa de natalidad es bajísima y tenemos un 40% de pobreza infantil, lo que necesitamos son políticas de Estado profundas. Y no hemos tenido respuesta a esto. Por eso hoy le vamos a entregar al Presidente de la República una nueva carta contándole lo que nos pasa y tirándole un montón de propuestas para hacer en conjunto el Estado y la sociedad civil organizada. La invitación es aquí a las 18 horas para luego marchar por 18 de julio. Una marcha netamente pacífica. Aquí nos vamos a reunir. Están todos y todos los vecinos invitados porque estamos todos involucrados en esto. Si el Uruguay y Montevideo mejora, el país y la vida de cada uno de nosotros mejora. Hoy, 18 horas en la Plaza Libertad, los y las esperamos para marchar hacia el edificio Libertad a entregarle al señor Presidente una carta con nuestros reclamos. En Torre Ejecutiva se va a estar entregando. Muchas gracias a ambas. Y la invitación está hecha. La Vida Vale es también el colectivo que agrupa...